Recuerde que nos puede visitar a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y con gusto lo vamos a atender y le vamos a dar una atención que usted se merece. Gracias por ver el video. 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 ¿Escucharon? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ahí está Entonces, ¿cómo lo podemos contactar? Ahí va a aparecerlos en pantalla Para que usted pueda también deleitarse No solamente martes y los días sábados Igual puede venir usted acá O se puede comunicar Para que pruebe estos deliciosos postres Creados y elaborados acá Y desde luego usted puede hacer pedidos Encargos Inclusive hay fiestas de cumpleaños Que usted puede hacer estos encargos Por cantidades Para que usted pueda deleitarse De estos deliciosos postres Así es que aquí está la invitación ¿Algo más? No, solamente hacer la atenta invitación A todos los chalatecos Y a las personas turistas Que vienen Y que puedan degustar Uno de nuestros productos También en bebidas Le tenemos coca cola Agua embotellada, agua en bolsa Para que pueda Disfrutar Bueno, ahí está entonces Para que se pueda complementar También el delicioso postre Y con una exquisita También bebida Para refrescarse O porque no Yo amante del café Que ya vamos a probar acá Toda la esquita Chais que tenemos en este momento Y muchísimas gracias Por favor, búsquenlo En las redes sociales Contáctese Y venga a disfrutar De este hermoso paisaje Cultural histórico Que ofrece Chalatenango Acá en los portales Y véngase para acá Para que usted pueda disfrutar También De estos deliciosos Postres Y bebidas Así es que Nos vemos en la próxima Saludos 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 Saludos